Un millón de gracias a todos por haberse tomado el tiempo de venir acá esta mañana, a esta propuesta que estamos haciendo. La idea es tener una jornada de algo que creemos que va a ser de interés y útil para la vida diaria de cada uno de ustedes que participan de distintos ámbitos. Trajimos a un especialista en temas de conflicto, negociación, profesor de la ENA. Si el otro no me escucha, me ataca, me da obstrucciones, no me da concesiones, no me da informaciones, ¿qué voy a hacer yo? Pero la llave del sistema está aquí. En Argentina, como habrán leído en la convocatoria, este es el segundo encuentro que hacemos, pero ya dimos toda la vuelta por América Latina, yendo país por país, haciendo encuentros similares a este, con líderes como ustedes que tienen vocación, por lo público, por lo privado, pero que tienen vocación de servicio. Gracias a Cristian por la invitación a la CAF, y por supuesto también contento de estar con Keiko, no solo porque Keiko es una líder del futuro, pero sobre todo porque la CAF permite algo que para mí es muy importante como chileno, es que podamos conversar, chilenos y peruanos. No consigo que uno pueda cerrar una presentación como esta, olvidando de que por lo menos aquí entiendo hay o servidores públicos o animales de poder. Muchísimas gracias a la CAF por esta gentil invitación, gracias Cristian. Y a todos ustedes felicitarlos también, porque sé que son líderes aquí en este país. Estoy en política porque quiero un cambio, y ese cambio lo estamos logrando de a pocos. Y si he perdido la última elección, quiero decirles que no soy de las personas que me rindo fácilmente. Que a mí la política me encanta, el poder servir a mi país. La visión de cuatro líderes de distintas actividades, que ellos cuatro nos den un disparador de discusión, y que después la riqueza la podamos hacer en el diálogo, en el debate entre los panelistas y entre ustedes líderes de aquí, de Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!